La Iglesia de Jesucristo 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 Hey, shut up La Iglesia de Jesucristo Hey, shut up La Iglesia de Jesucristo 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 En esta época En esta época La Iglesia de Jesucristo En esta época La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En esta época En esta época En esta época En esta época La Iglesia de Jesucristo En esta época En esta época En esta época Y Toto En esta época En esta época La Iglesia de Jesucristo Y muchos años En esta época La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En esta época En esta época No hicimos En esta época La Iglesia de Jesucristo 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 Yo no sabía La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y después La Iglesia de Jesucristo 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 Son 18 años ¿Y quién era el otro? No, no 18 años es un chingo de tiempo Nomás han gobernado Presidentes del PAN De México Nomás hubo dos Fox y Calderón Peña Nieto Peña Nieto Peña Nieto, PRI Y luego El que no quiere el AMLO ¿Cómo se llama el que no quiere el AMLO? Peña Nieto No, no lo puede ver Y antes de Fox, Cedillo Pues te voy a decir una cosa A mí me fue de la chingada con todo Nomito Tienes que empezar a hablar bonito Me fue, ok Todo lo bueno viene No llames lo malo No, ¿sabes qué? Me fue bien un rato Con el PAN Pero yo lo busco muy poquito Pero no Pero imagínate Si dices que te fue mal aquí Lo mal allá ¿Dónde vas a quedar? ¿En el pinche teco? ¿Ya va el mañana? ¿Ya entré a trabajar con mami? Sí En los alumnos Asistente de bus Son bus aid Chiquitos ¿Ya le dieron dos semanas de vacaciones? No, no, no Seguimos en las naciones No, no, no No, no No, no 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 Entré Ahora en marzo Ya No te tardaron No te tardaron A ella Tardaron mucho trabaja donde están los niños y ya me dieron de permanencia no suplementos oye a mi me costó 3 meses para que me hiciera sustituto ay que feo soy yo y luego a las 2 semanas me dieron base me hicieron permanente y entro yo y a las 2 semanas entra ella y el día que entra como permanente es que la fuerte y la demanda ella es más su trabajo se ocupa más, es más urgente no se te vaya a quedar un pinche cuincle de esos es un niñito de filipino pero lo tenemos que amarrar casi hay un chaleco que les damos y en el asiento hay ganchitos cada que se para el camión el wowi es un niño de 5 o 6 años piensa que ya llegó a su escuela entonces se empieza a desatar no no wowi wowi no stop it me dice porque que yo lo da que perdi y luego empiezo a cantarle A B C D y luego se queda y empieza a cantar conmigo y se le olvida y entonces ahora cada vez que me ve que lo trae su papá para el camión volteo y le digo wowi y dice A B C D pero cada vez que se para el camión él piensa que ya llegó a su escuela y se quiere desatar entonces yo soy la encargada de la medicina que no se puede abrir y emparramos atrás de mi niño que no se mueve y el latino me parece mucho mejor no se mueve mirá la niña pues fuimos adelante de él al wowi y va y de repente se para el camión no lo ve que se para y que se empieza a caer ¿qué pasó? el día atrás le dio vuelta y lo desarmarró se ha habido un caos en el camión que el wowi quitándose esto y yo lo he visto Linda wowi ahí viene conmigo y luego la otra día Linda jalándole las greñas a la de atrás el otro otro se lo zafó y corriendo para mí para acá para mí para mí la chingada fueron unos minutos que fue un caos en el camión con todo uno corriendo el otro jalándole las greñas a una alegrima antes platicaba de las plantas esa no se movió ahora está más movida y la ruta que trabajaba iba a hacer la pinche gorda ahora y la pinche gorda esto y la pinche gorda y ahora ya acabó ya ay no ese momento se comenzaron a y así voy con él y cuando empiezo a ponerse mal de campo y se es que pero vamos a chuchar pero vamos a chuchar vamos a hacer hay que hacer otra con más calma un sábado para podernos no un mes más nos van a hacer otro menudo estamos esperando el posto ahorita que se vaya bombi sacamos los chiles me repartí el día y ahora me la repartí muérdelo 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 no no pues aquí están los dos si quieres para ti no me arrasen la ropa ojalá ojalá Se van a hacer la última vez que se despejara algo así, y sigue quitando la última vez que sí. No voy a vivir. Órale. De verdad, que discúlpame, con esto vale, con cachucha, pero no tenéis que ir. No, 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 no hay cuidado. Es más, ahorita lo hago. Es el que no se va. Él es el que no se va. Toño. ¿Comiste, hija? Ya. Ay, comota, comota, la doña, temota. Yo he visto sus nombres, tengo toda mi vida viéndolos, pero no, yo trato de ubicarlos. No, porque la tía Chorre, yo tengo un par de metadigueras de toda mi vida. Que el tío Tioco, necesitan decirme de qué pinche lado está. Era rey. No, si quieres sacarle, digamos, historia a todos los pinches gatos, cabrón. Y ese gatito se la pasa recabando datos, se acuerda. Yo me acuerdo de un tío de nosotros que iba a Copán con su carita de Pablo, don Pablito. ¿Este, don Javier? No, se llamaba, yo Javier. Yo Javier. De él sí me acuerdo, él llegaba caminando, creo que no manejaban. Y ya era grande para mí. Ah, 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 ah. Me acuerdo de su carita de Pablo, don Pablito. Me pareció, me aburrí mucho. Sí, viví ahí por el estadio. Sí. Y mi mamá decía, este tío, viene de aquí. Cuando murió mi papá fue cuando empezó, creo que ahí era. De poquísimos, de pocos, me acuerdo yo, así. Sí, muy pocos. El tío güeyo, el tío güeyo mucho, porque convivimos con él muchas veces. Pero de ahí que los tíos que nombran a ustedes. No, porque pues ustedes eran ya los últimos. Ahora me pasa a mí lo mismo con esta Brianna. Porque Ernie y Melisa, pues, saben de todo. Sí. Y Brianna, me pongo a ver. ¿Qué es eso? Hola. ¿Qué es Sandra? O sea, se le confunden. No sabe cuál es cuál. Pues sí, es que no las ha visto. Hace muchos años que se fueron. A Dinora la vio de meses, Sabrina. Y no la ha vuelto a ver. No, pues. Entonces, y yo digo, ay, pues Dinora. Y ella se queda. ¿Quién es Dinora? ¿Cuál es? ¿La que viene en Canadá? No, Mensa. Es de Serda. Vinieron hace como unos ocho, nueve años, vino Dinora. La boda de alguien. No, no, no fue la boda. No, no, no fue la boda. Brianna estaba conmigo. Porque fue cuando murió mi mamá. Sí, en ese tiempo fue cuando murió. No, no vio a nadie. No más a nosotros. No, Brianna, hubo una fiesta, no sé si la boda de Omarcito o los 25 de Teresa, donde Dinora vino y Brianna estaba chiquita. Muy chiquita, sí. En esos, los tan chicos ni siquiera se fijan ni ponen atención quién es. Y se me hace raro, chinga, pero yo después me acuerdo. Yo conocí a la semana de mi mamá cuando yo tenía 10 años, cuando conocí a la FIFA y a Guillermina. Un chingo de tiempo, 10 años. El otro día le hice un test a Glenn, fui a visitar a la nieta. Oye, pinche pelón, ¿quiénes son mis canales? Del más grande al más chico. Y ahí está. La mona, del más grande al más chico. Oh, René, René. Y luego, ¿te han dicho? No, o sea, en escalera no pueden. Pero se quedó corto, me nombró como unos 8 o 9. Solo tuve que decir el resto. Ay, de veras, son 14. Creo que nos conoce a todos, creo. Pero es que somos un chingo. Y cuando no convivimos, no se les tiraba. Para nada, para nada. Yo, la prima mayor, Yolanda, nunca la conocí. Guillermina fue, dice que mi madrina, y una sola vez la vi. La sentió Pedro. La queta unas 10 veces en mi vida la he de haber visto. Pero a esa Yolanda ni la conocí. No, o sea, yo a Yolanda la dejé de ver cuando se casó, que se fue. Pues era bien jovencita. Yo creo que como hace como más de 50 años. No, que 50 más. Yo me acuerdo de los tíos y de los primos y ya de ahí para abajo. Bueno, los únicos sobrinos que yo conocí fueron los de Toto porque ya eran grandes. Esto es, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Ah, ok. Y se vienen hasta los Unidos. Ellos eran los únicos con los que yo tuve sí contacto. Ya todos los demás. Y yo, alguien me dijo que nada más quedaba. Los vi una vez. Entonces, ¿qué tal Guillermina? En una foto que manda Edgar, no sé, dijo, cuando vino Yolanda, no, que estaban hablando de lo de la, ¿cómo le llaman? La inseguridad de México, ¿eh? Y que dijo Edgar que le había tocado vivir algo, o no sé si fue, alguien más comentó, que le tocó vivir algo cuando fueron Queta, no, una de las hijas de mi tía Eva, no me acuerdo cuál, y Yolanda a recoger a Edgar. No, era haber sido Guillermina o Queta. No, no era Guillermina, decía Yolanda. Por eso me extrañó, porque dije, Yolanda, ¿en México? Es que él ya lleva mucho contacto con ellos. Sí, él las, hasta se visitan. Sí, él está bueno. ¿Todo? Ya se acabó. Germán viene el próximo mes aquí a la casa de Ernesto. No, me mandó a pedir en domicilio, cabrón. Germán no tengo el gusto, pero bienvenida. Nunca me he conocido. Dicho, vamos a chingarnos. ¿Tienes el día? Ella, ella no fuma. No, ella no fuma. No, yo tampoco. Cinco minutos. Oye, cinco minutos, ¿por qué ya nos vamos? Tenemos hasta las doce, Leona. Sí. Tenemos hasta las leona. ¿A la diez cosa, Leona? Sí. Es que le quiero decir algo y no porque no caen muchos. Ah, están. ¿Dónde están? Ah, los tuyos allá afuera allá. Ok, vente. Yo de primero y tú de segunda. Ah, güey, ¿qué? Ya, vámonos a darle. ¿Tengo que ir a mi casa para seguir teniendo tiempo de seguir descansando? Déjenle. Sí, yo también. ¿Sí? Déjenme descansar, por favor, a ver si sabe quién es. A ver. A ver, a ver. Ay, cabrón. Ay, Dios mío. ¿Qué veo? Oh, no se ve tan. Estas comprobaciones no las teníamos hace diez años, güey. No, no, no. Tengo que andarle robando a este güey. Ya anda saltando el refri. ¿Por qué se van tan temprano? No, ya es que ni es hora. Ay, ¿ustedes sí respetan horarios? Yo no. Sí. A mí me dijeron que a las doce, pero yo... ¿A qué modo que hasta las ocho de la noche? Hasta las doce de la noche. Échale llave a tu refri. Que le vaya bien. No tiene caso. ¿La toma refugio? ¿Dónde está? Ya la abrí, ya la tengo ahí. La tomo yo. Ahora se la tiene que tomar, ¿eh? La tomo yo. Así es, un viejito en la casa. Tenía una tienda. Fíjate mucho, Leona. La tienda se llamaba La Reverso. No me olvides. Don Nato. Nunca me olvides. Y ibas tú y le decían, Nato, dame dos latas de fruta y una lata de papa. Y luego sacaba a veces el viejo y la abría. Y luego le decía, ¿para qué? ¿No me pediste esto? No, carajo, no te pediste. Don Nato, como por tarugo. No fue ni modo. No fallaba. ¿Qué más haces? Un viejito guayno. Que le vaya muy bien. Gracias. Un viejito guayno. Un viejito guayno. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.